Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 23 de septiembre. Ezequiel, capítulo 43. Versículo 43. La gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro de por medio. Por eso, en mi ira los exterminé. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus tumbas reales, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, háceles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte, será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente. Desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior, tenía un metro de alto y medio metro de ancho. Y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior, medía dos metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía dos metros, y desde allí, se erguían cuatro cuernos. El fogón del altar era un cuadrado perfecto de seis metros de largo por seis de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de siete metros de largo por siete de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Las gradas del altar daban al oriente. Luego el hombre me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente. El día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que se acercan para servirme, les darás un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor Omnipotente. Luego tomarás un poco de la sangre, y con ella rociarás los cuatro cuernos, las cuatro esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo purificarás y harás expiación por él. Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día, ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto en presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal, y los ofrecerán como holocausto al Señor. Durante siete días, ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante siete días, los sacerdotes harán la expiación por el altar, y lo purificarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos siete días, y a partir del día octavo, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Ezequiel, capítulo cuarenta y cuatro El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo, Esta puerta quedará cerrada, no se abrirá, y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada porque por ella ha entrado el Señor, Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta, y salir por el mismo lugar. Después, el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, presta mucha atención. Abre bien los ojos, y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quienes pueden entrar al santuario, y quienes no. Adviértele a este pueblo rebelde de Israel, que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo de Israel, basta ya de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor Omnipotente. No entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Tendrán que pagar por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí, cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Podrán servir en mi santuario como custodios de las puertas y en algunos otros menesteres del templo. Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo. Y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes, y por hacerlo caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo, el Señor, lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo, y de todo el servicio que se deba cumplir en él. En cambio, se acercarán para servirme los sacerdotes elevitas descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí. Y se presentarán ante mí para ofrecerme la grasa y la sangre. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Solo ellos se enterarán en mi santuario, y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Y cuando entren por la puerta del atrio interior, se pondrán vestiduras de lino. Cuando estén sirviendo a las puertas del atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán turbantes de lino sobre la cabeza, y alrededor de la cintura usarán ropa interior de lino. No se pondrán nada en la cintura que los haga transpirar. Y cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, deberán quitarse la ropa con que hayan servido y dejarla en las salas sagradas. Luego se cambiarán de ropa, a fin de no santificar al pueblo por medio de sus vestiduras. No se raparán la cabeza, pero tampoco se dejarán largo el cabello, sino que se lo recortarán prolijamente. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio interior. No deberá casarse con una viuda o una divorciada, sino solo con una israelita que aún sea virgen, o con la viuda de un sacerdote. Deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. En cualquier pleito, los sacerdotes fungirán como jueces, y juzgarán según mis ordenanzas. En todas mis fiestas observarán mis leyes y mis preceptos, y observarán mis sábados, pues son días santos. El sacerdote no deberá acercarse a un cadáver para no contaminarse. Solo podrá contaminarse si el cadáver es de su propio padre, o de su madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. Si queda contaminado, deberá purificarse, y luego esperar siete días. El día que vuelva a entrar en el atrio interior del santuario para cumplir su servicio, deberá ofrecer su sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacerdotes no tendrán ninguna heredad, porque su heredad soy yo. Ustedes no les darán ninguna propiedad en Israel. Su propiedad soy yo. Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereal y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa. Además, todo lo que los israelitas consagren al Señor será para ellos. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Los sacerdotes no comerán ningún animal, sea ave o bestia, que sea encontrado muerto o despedazado por una fiera. Ezequiel, capítulo 45 Cuando por sorteo se repartan la tierra como herencia, deberán reservar una porción de terreno, la cual será consagrada al Señor. Esta porción santa será de 12.500 metros de largo por 10.000 de ancho. Todo este territorio será santo. De allí se adjudicará para el santuario un terreno cuadrado de 250 metros por lado. Además, alrededor de ese terreno se reservará un espacio libre de 25 metros de ancho. En esa sección reservada, apartarás una parcela de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho, donde estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la porción santa de tierra para los sacerdotes que sirven en el santuario y que se acercan para servir al Señor. Allí construirán sus casas y también el santuario del Señor. Además, a los levitas que sirven en el templo se les adjudicará un espacio de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho para que tengan ciudades donde vivir. Y como territorio para la ciudad, se asignará, junto a la sección reservada para el santuario, un espacio de 12.500 metros de ancho por 12.500 de largo. Este territorio pertenecerá a todo el pueblo de Israel. Al príncipe se le asignará una porción de tierra a ambos lados de la sección reservada para el santuario y de la sección reservada para la ciudad. Por el lado oeste, se extenderá hacia el oeste y hacia el este por el lado oriental. Su longitud de este a oeste será igual a la de los terrenos asignados a una de las tribus. Esta tierra será su posesión en Israel. Así, mis príncipes no volverán a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán que las tribus de Israel ocupen la tierra. Así dice el Señor Omnipotente, basta ya, príncipes de Israel. Abandonen la violencia y la explotación. Practiquen el derecho y la justicia. Dejen de extorsionar a mi pueblo. Lo afirma el Señor. Usen balanzas justas y pesas y medidas exactas. Para sólidos y líquidos usarán la misma unidad de medida. El Homer de 220 litros servirá de patrón. Un vato de líquido será igual a una décima de Homer y un hefa de granos será igual a una décima de Homer. En cuanto a las medidas de peso, una mina será igual a 20 ciclos y un ciclo será igual a 20 gerás. Esta es la ofrenda especial que presentarán. Por cada Homer de trigo, la sexta parte de un hefa. Por cada Homer de cebada, la sexta parte de un hefa. La medida para el aceite es la siguiente. Por cada coro, la décima parte de un vato. Esto equivale a 10 vatos y también a un Homer, ya que 10 vatos equivalen a un Homer. En cuanto a las ovejas, se tomará una de cada 200 de los rebaños que pastan en las mejores praderas de Israel. Estas se usarán para las ofrendas de cereales, el holocausto y el sacrificio de comunión, a fin de hacer expiación por ellos, afirma el Señor. Todo el pueblo estará obligado a contribuir para esta ofrenda especial del príncipe de Israel. Pero en las fiestas, lunas nuevas y sábados, y en todas las fiestas señaladas en el pueblo de Israel, al príncipe le corresponderá proveer los holocaustos, las ofrendas de cereales y las libaciones. Deberá también proveer la ofrenda por el pecado, las ofrendas de cereales, el holocausto y los sacrificios de comunión, para hacer expiación por los pecados de Israel. Así dice el Señor Omnipotente. El día primero del mes tomarás un ternero sin defecto y lo ofrecerás como sacrificio para purificar de pecado al templo. De la ofrenda por el pecado, el sacerdote tomará un poco de sangre y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en las cuatro esquinas del zócalo superior del altar y en los postes de la puerta del atrio interior. Lo mismo harás el día siete del mes con todo el que haya pecado sin intención o por ignorancia. Así el templo quedará purificado. El día catorce del mes primero deberás celebrar la fiesta de la Pascua. Durante siete días comerás pan sin levadura. Ese día el príncipe deberá ofrecer un ternero como sacrificio por su pecado y el de todo el pueblo. Y cada día, durante los siete días de la fiesta, el príncipe deberá ofrecer en holocausto al Señor siete terneros y siete carneros sin defecto. Además, cada día ofrecerá un macho cabrío como sacrificio por el pecado. También ofrecerá como ofrenda de cereal un hefa por cada ternero, un hefa por cada carnero y un hin de aceite por cada hefa. Durante los siete días de la fiesta que comienza el día 15 del mes séptimo, el príncipe deberá proveer lo mismo para el sacrificio por el pecado, el holocausto y las ofrendas de cereales y de aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!